¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles, luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito, como Paypal, PaySafe, CargillosaPay y además si compréis las skins con Traylor se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío! El primer clip de nuestro compañero que ni es, haciéndose un ace en una partida de matchmaking. Como sabéis, esta semana ha habido un montonazo de eventos, así que habrá contenido de la comunidad, también contenido de los profesionales. Kenny con el AK, por si alguno se preguntaba si sabe usarla, pues fijaros, guantapeando a la gente tranquilísimamente. Menuda sacada de rabo acaba de hacer el compañero. ¡Ahora vamos a ver a Nico! En ese G2 en IP, que si no me equivoco acabo ganando en IP. ¡Uf! ¡Qué sucio, eh! ¡Muy, muy bonito! ¡Vamos a ver ahora! ¡1-1-5! ¡A pura Deagle! ¡Level 8 de Faceit! ¡Tiene mucho mérito el de la bomba, que no la ha podido plantar! ¡Y aquí supongo que ya empiezan a venir todos en trompa! ¡A ver! ¡Están lloviéndola! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡El que iba saltando! ¡Pobrecillo! Y bueno, siguiendo con la Flashpoint, tenemos una doble ruta. Nada que no ha conectado. Supongo que será el busteo. ¡Ahí lo tenemos por si alguien baje! ¡Ven! ¡Y lo siento Snacks, compañero! ¡Pero no era el momento para pasar por esa zona! ¿Tarik mata a un enemigo en el aire? ¿What? Vale, dice que está debajo del puente de este. ¡Mirad, ahí está! ¡Oh, I got it! ¡I got it! ¡Oh, I got it! Creo que es la primera vez que veo esto. O sea, por si no lo sabéis… Bueno, voy a pararlo. Se puede estar en ese pixel y normalmente la gente lo hace para guardar el arma, ¿no? Está en un 1-1 vs 5 y así no le mata, ¿no? Para esconderse. Y llega Tariq y le mete el cuchillazo. ¡Brutal este clip! Ahora vamos a ver a Malta 1 vs 4 del Epicenter. El evento de… Bueno, no, este es el australiano. Por los equipos, supongo. Ahí tenemos el primero, segundo… Han habido muchos eventos este fin de semana. Eventos que dan acceso al Major, por cierto, con los puntos para el Major. Vuelve a hacer el fake el cabrón. Malta sabía perfectamente que le iba a piquear. Muy, muy bonita jugada. He recuperado este clip de septiembre de 2019. Un Ace con la Nova. Un tiro… ¿Va a tenerse una triple baja con un tiro de Nova? Vamos a verlo. Por ahí le vienen. Vamos a ver. Ahí deja tocado a uno. Otro va a cuatro vidas. Uno. ¿Qué? Qué absurdo. Nunca había visto que alguien con una Nova matara a tres personas. ¡Muy buena! Siguiente clip de Simple. Uno vs 3. Vamos a verlo. De nuevo Epicenter. O sea, a lo mejor no era australiano, como he dicho. Vamos a ver. Simple… Que tienen la bomba ahí puesta, tío. Le están flanqueando y se la va a hacer, de verdad. ¡Le ha visto a la sombra! ¡Le ha visto a la sombra! ¡Se le ha visto a la sombra! Sabía perfectamente que estaba ahí. Qué bueno tener los gráficos en alto. Alguien se la ha coleado porque ha mirado y luego se ha girado. Pero se la han tenido que colear, sí o sí. Un Spray Transfer. Vamos a ver. Eso es un One Way. A ver, yo veo un humo ahí y me la veo venir, ¿no? Tú ves un humo ahí y dices, algo pasa. No, pero si no se le ve las cosas como son. Muy buena triple baja el cuarto y espero que el quinto no se lo quiten. Muy buen clip. Y vamos con el último clip antes de ir a la segunda sección. Un Ace a pistola. Es el bando de CT. Y aquí los terroristas que se van a resbalar. El suelo está fregado. Y como veis, chicos y chicas, de uno en uno se hace ese pedazo de Ace. En fin, la primera sección ha sido brutal. Vamos a ver la segunda. Turno de reinos. Turno de pasar un buen rato. Vamos a empezar con este clip de Dexter. Jax con cuatro tercios. Ay, Jax. Si tuviera 16 novenos, le estaría viendo. Fijaros, Dexter está esperando a que venga alguien más. Fijaros cómo no para de mirar el minimapa y diciendo, bueno, ya me casaron, Jax. Las cosas como son. ¡Siguiente clip! Acor matando a Dexter ya cuando la ronda se había acabado. Vamos a volver a verlo porque ha sido todo demasiado rápido y lo tenemos. Bueno, ¿para qué quieres enemigos si tienes a Acor en tu equipo? Vamos a ver ahora a Santares feileando. Carencias. Carencias. Carencias en la de Santares ahí. No se lo esperaba, supongo, y ha fallado todo el cargador de la Tec9. Siguiente clip. En un clasificatorio en Major, una visita inesperada. Vamos a ver. Vale. Fijaros en la cámara. ¿Para what? Aparece el padre diciendo, pero a ver, como me griten más, te manda a tomar por culo. En un partido castellano, en un clasificatorio. Y el padre sin cabiseta diciéndome la soda, que te quito el internet, tonto. Él solo tenía 10 segundos. Vale, vamos a verlo. Esto ha sido una de las pasiones de Facebook a pasar por el canal, tío. Qué coño. Literalmente, ese juego no se puede jugar. Vamos a ver. Lo típico. Le pegas una bala a las vents. De hecho, aparece el hitbox, pero no la destruyes. En Office hay máquinas en las que te sale el agua si le disparas, pero hay una en la que no. Vamos a ver. Vale. Pues esto yo no lo sabía, la verdad. Y hay una que supongo que estará yendo ahora. Pues no se habrá agotado. Yo que sé. Está dentro de la oficina. Más gente usará esa. Puto Valve. Pobrecito, quería decirnos. Puto Valve. Gracias, Ancien. Vamos a ver. ¿Cuándo el modelo retake? Ah, vale. Eso es lo que supuestamente él quería hacer, ¿no? Esto es el plan, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. La hitbox de este juego. ¿Qué puedo decir? Último clip antes de acabar el vídeo. Esto es lo que pasa cuando juegas demasiado tiempo en una planta nuclear. Hostias, en el Warma se ha quedado como un modelo ahí en el aire. Y el CD no puede salir. Y el otro no hace nada, ¿eh? No hace nada. En plan, le mato al que está ahí acuchillándole y así nos batimos en uno versus uno. No, no, no. Le deja ahí con el sufrimiento. En fin, chicos y chicas. Semana brutal. Espero de corazón que os hayáis divertido tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.